Diferentes hechos noticiosos se han registrado en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar Y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo Al interior de una carnicería fue asesinado un hombre El hecho se registró la mañana de este martes en el barrio La Victoria de Valle del Par Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables Las autoridades investigan la muerte de Papo quien fue asesinado con arma blanca Presuntamente a manos de su hermano en el barrio La Guajira de Valle del Par Ellos terminaron una final y estaban ahí tomando, ellos no tuvieron problemas, ellos no pelearon nada O sea, nadie se explica por qué pasó eso Los casos de maltrato infantil en el Cesar no cesan A solo un día de conocerse la muerte de una niña de dos años en el corregimiento de la Loma de Calenturas de El Paso A raíz de una fuerte golpiza que le propinó su padrastro Se conoció a través de un comunicado emitido por la Clínica Médicos de Valle del Par En donde se aclara, una bebé de cuatro meses de nacida murió también por una golpiza Y no por caer de una cama como lo había manifestado la familia Es de resaltar que este hecho se registró el pasado 7 de septiembre en el barrio Altos de Pimienta de Valle del Par Un adolescente de 13 años perteneciente a la etnia arhuaca se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de septiembre El menor de edad al parecer se habría ahogado en el río El Diluvio ubicado en el corregimiento de Villa Germania Sus familiares piden ayuda a los organismos de socorro para hallar el cuerpo Bueno, eso fue exactamente el 13, hace ocho días hoy Por ahí más o menos tipo 5 y 40 de la tarde Al niño lo habían enviado a recoger las hermanitas en el caserío que hay acá en Villa Germania que se llama Seicún Gremio de Carromuleros se plantaron a las afueras de la alcaldía de Valledupar Exigiéndole al alcalde reconversión laboral o un lote donde botar la basura tal como lo había prometido meses atrás Bueno, nosotros en el día de hoy hemos llegado a hacer presencia hoy todo este personal ¿Por qué? Porque tenemos dos problemas con el señor alcalde La primera, vinimos acá a la plaza y él nos dijo a nosotros que nos iba a solucionar el botadero de basura Para que nosotros arrojáramos la basura, fuéramos a arrojar la basura sin ningún problema con la ley y con nada Resulta y pasa que ahora nos ha quitado los botaderos y no podemos botar ni basura Segundo, nos ha puesto una persiguiadora en la calle con la policía Caballos que llevemos vacíos por la calle o cargados, ellos nos lo están quitando En este momento ya hoy nos cansamos de que nos está quitando el pan de cada día de nuestra familia De pagar nuestros arriendos, nos ha dejado desamparados A mí me quitaron el caballo, se lo llevaron para el parque de los helados, la policía, son la hora y no lo han entregado Fui a reclamarlo y me dijeron que ya estaba muerto, que la grúa se lo voy a llevar porque se había muerto A la cárcel fueron enviados el escolta y el conductor del alcalde de Río de Oro Señalados del asesinato a bala de una joven de 26 años en medio de las fiestas patronales de la mencionada población En este hecho también está implicado el hermano del mandatario Quien fue dejado en libertad por falta de pruebas en su contra Capturado un grupo delincuencial dedicado a las ventas de drogas sintéticas en estancos, bares y discotecas en Valledupar En el allanamiento se realizó la captura en flagrancia de tres personas identificadas como Oswaldo Enrique Solís Restrepo de 29 años Pedro Leonardo Casadiego Leal de 42 años Mohamed Camargo de 30 años Los cuales fueron encontrados al interior de una residencia mientras realizaban el procedimiento de drogas sintéticas